¡Suscríbete al canal! Olvidan sus rencores, fiestas, fiestas y más fiestas Y todo para celebrar el nacimiento del niño Jesús ¡Ah! ¡Como odio la Navidad! Pero este año, este año, no me importa quién tenga que sobornar ¡No habrá Navidad! ¡No, no, no! ¿Por qué esa musiquita? ¿No tienen de banda? ¡No! ¡Ya han perdido una cumbia! ¡Gabriel, espéranos! ¡Gabriel, espéranos! ¡Gabriel, espéranos! ¡Gabriel, espéranos! ¡Gabriel, espéranos! ¡Gabriel, espéranos! ¡Oh, mejor me quedo a escuchar! Y no es porque me gusta el chisme, ¿eh? ¡Me encanta el chisme! ¡Gabriel, espéranos! 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 Dios sí, dinos qué quieres. Ay, sí, Gabriel, ¿por qué tanto misterio? Las traje hasta acá para evitar a los espías. ¿Espías? Así es, tenemos una misión. ¿Y pues cuál? Vamos a llevar a unos pastores. Ota, niñeras. ¡Keruvina! ¡Keruvina! Son órdenes superiores. Ay, ¿a quién dices que vamos a cuidar? A unos pastores que van en camino a Belén. Pues, ¿por qué van en camino a Belén? Para adorar al Hijo de Dios. ¿Ya nació? No, pero esta noche nace. ¿Esta noche? Sí, esta noche. ¿Keruvina, tú cuidarás que los pastores lleguen sanos y salvos a Belén? Sí, señor. ¿Y yo? Tú, ve e ilumina a la estrella de Belén para que los santos reyes no se pierdan. ¿Y si se pierden? Pues entonces, ¿quién le traería a los niños que se portaron bien sus juguetes? Ay, pues eso sí que no, porque yo le pedí una bici. Y yo dos muñecas inflables. Ah, que los santos reyes que no traen juguetes son unos miserables. Ah, ya tú me estás tardando. Señor, de tu hijo será el trono de David y reinará en la casa de Jacobo eternamente y su reino no tendrá fin. A ver, a ver, a ver, ¿y quién se tronó al David? ¿La reina o el Jacobo? ¿Y a quién? ¿Quién lamenta el rey tentará el fin? ¡Satanás! ¿Qué haces aquí? Todo lo mismo que tú. Yo vengo en representación de bien. Pues yo también, pero del mal. Pero el bien siempre triunfa sobre el mal, ¿verdad que sí? ¡Esas son las películas! ¡No, falso, falso, falso! Aquí el que obra bien... Es porque tiene buena digestión. Bueno, sí, pero lo que quiero decir es el que obra mal... ¡Que le pudre el tamado! ¡Pásate de chanzas! Yo lo dejaré. Y dime, ¿qué haces de Nazaret? Aparte de las tranzas. Gabriel, Gabrielito, Gabrielete. No seas mal pensado. Que yo por aquí he pasado tan solo para estrechar su mano. ¡Ah! ¡El diablo se abandonó su trono de dolor y llanto para tan solo estrechar mi mano! ¡No te creo, vil marrano! Mira, Gabriel, me han enterado del acontecimiento de esta noche. ¿Y? Pues según me informan que unos pastorcillos van a Belén a adorar al hijo de ya sabes quién. ¡Repito! ¿Y? ¿Qué te parece si hacemos una apuesta? ¿Apuesta? Sí. Tú dices que el bien siempre triunfa sobre el mal. ¡Y lo sostengo! Bueno, pues yo te apuesto que los pastores no llegan a Belén esta noche. ¿Qué apostamos? ¡Ah! Tus anitas, tu espadita, contra mis cuernos y mi coro. ¡Échame las reglas! ¡Reglas! ¡No hay reglas! ¡Se vale de todo! Ya está. Que no se diga que los ángeles somos sacatones. Bueno, pues ven esa mano para sellarla, pues. Y chin chin el que se raje. ¡No hay reglas! ¡Ah! 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 Música 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 Se puede saber donde esta la puntual de Luzbelina Nos llamo jefe Si, y para que estemos buenas Se dice somos Somos buenas Usted tambien Si, no, no, no Que les tengo una chambita De que color De que color que Pues la chambrita Yo quiero una rosita Una lilita Dije chambita Del verbo trabajar O sea, que vamos a ser Diabluras Luz de lina a sus recochinas Ordenes, señor De tus fieles el mas devoto Quiero decir manivoto Ay jefe Un muerto no es delito No, es delito Ya, 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 ya me, date quieto Que tenemos una misión ¿Cuál? Pues los pastores Pusieron en su Facebook Que van en camino a Belén A adorar al hijo de... Si, este Y nosotros tenemos que evitar Y eso a los otros que Pues es que aposte mis cuernos y mi cola A que esos pastores No llegan a Belén esta noche Y ustedes van a ayudarme Y que quiere que hagamos Por el pronto trae mi capa, ándale Porque ya me dio frio Ja, todo y... Rapidito y de buen modo Ándale ¿Y ya tiene un plan, cafecito? Por supuesto Vamos a tentarnos ¿Qué? ¿Entonces es cierto lo que dicen de ti? Que tanto presumen de mi Pues que eres gay ¿Qué? ¿Yo? Sí ¿Tú? ¿Qué? Puros cuentos, puros cuentos A ver, ¿quien dice eso de mi? Pues porque tú eres el que siempre anda tentando a los hombres Jefe, la capa Pues te juro que si esta tuviera, así lo haría Jefe, la capa de vestir Ah, sí, 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 sí Pues tenemos que evitar que esos pastores lleguen a Belén ¿Y si los matamos? No Los crearíamos en unos héroes Ah, sí Les serían unos monumentos O escuelas Qué asco Libros, películas, obras de teatro Ay, obras de teatro Sí, como las pastorelas Ay, ya, guácala Bueno, a ver, ¿y entonces? ¿Qué tal si los atentables? No, 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 no Yo no les voy a atentar nada, eh De una vez les digo Luzbelina Demoniófale se refiere al plan de ofrecerles tentaciones para evitar que lleguen a Belén O sea, cero toqueteo de pie No De manos No, tampoco De... No, ya, cierra la boca hombre y ven a asomar a ver si no vienen los pastores Jefe Dime, demonio infeliz ¿Cómo vamos a tentarlos? Despensas No Láminas y materiales de construcción No, tampoco Tortas y frutis Menos Menos ¡Dinero! Somos demonios, no políticos Así que hay que ofrecerles crecimiento Promesas de una vida mejor Pal y circo No que somos demonios ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ahí vienen los pastores! Demonófales, vigila que no vengan los metiches de Los Ángeles Vamos, hay que escondernos al cabo que no nos ven A parte de nacas necias, les digo que es el camino más corto para llegar a Belén ¿No te habrás equivocado? No, mira, ya vamos caminando por un rato, vamos a descansar Ah, sí, porque mis patitas ya me duelen rentear Y a mí me rugen Sí, eh Las tripas de hambre Bueno, ¿qué vamos a tragar? Ay, no sé Oigan, ¿les gustan los romeritos y el pavo relleno? ¡Sí! ¿No esperas el año nuevo? Porque lo que es ahora en este mismo instante se van a tener que conformar con tortas de huevo ¿Huevo? Parece penitencia ¡Sí, Fredecito! ¡Ya me están saliendo plumas! Ay, sí, ya me llegó el aroma Huele más feo, como azufre Todos son las patas de la dengue Para que te lo sepas, mis delicados pies huelen a quesito gruyere Pero tiene razón, Fredecito, ¿cómo sufren? Ay, burla, dije azufre ¿Y cómo huele el azufre? Pues algo así como entre huevo podrido y gas Me caques, hijo, y te estuvo ¡Coman carne! ¡Coman carne! ¡Ya deja de andarme levantando falsos! ¡Te quieres quedar con mi, Fredecito! Ay, bueno, ya, van a ser indirectas No, si son bien directas Ay, bueno, bueno, ya ¿Ya qué? Ya sé, lo que vamos a comer ¿Qué? Carne Ay, sí, carne ¿Y con qué ojos, mi divino tuerto? Sí, Fredecito, no sé si te has dado cuenta Pero no tenemos dinero Pues es que no necesitamos dinero Porque allá divisamos borreguitos ¡No! Sí, ya no, rete, gordo ¿Qué no? Porque eso que estás pensando es pecado ¡Y! Pecado mortal ¡Mortal para nosotros si no trabajamos! ¡Chila tiene razón! ¡Claro que la tengo! ¡Es más! Dios dijo ¡Hijos míos! Yo los hice y ahí los dejo ¡Y que viva el viva del mar! ¡Un prójimo! Bueno, yo opino que deberíamos matar al borrego ¡Sí! ¡Maten al borrego! Y yo, que soy muy bien hombre ¡Ajá! Bueno, bueno, hombre ¡Sí! ¡Bueno, ya lo que sea! Me toca matar al borrego Conmigo no cuente A ver si sus escrúpulos le dan de comer Piensa, se dice escrúpulos ¡Escrúpulos! ¡Escrúpulos! Lo que sea, ¿no? Bueno, ya, vamos A ver, borreguito Me quedo solita ¿Y si me sale el coco? ¡Yaca, yaca! ¿Y si me sale la bruja? ¡Ay, nanita! ¿Y si me sale la llorona? ¡Ay, mis hijas! ¡Ay! ¡Ay, mi hijo! ¡Los acompaño! ¡Esperen! ¡Yo les echo aguas! ¡El borrego es ajeno! ¡Y lo ajeno sabe más bueno! ¡Al diablo! ¡Coco sarcasmo! Porque el que rea al último... ¡No! Entendió el chiste ¡No! ¡Ya mejor! ¡Mira, Gabrielito! ¡Te voy ganando! ¿Qué te parece si le subimos la apuesta? ¿Y a dónde la subimos? ¿Caminó a la cumbre? ¿Al monte Everest? ¡Ay, no, menso! ¿Que si la aumentamos? ¿O te sacas? ¡Ey, ey, ey! Los ángeles no somos sacatones! Bueno, pues, ¿qué te parece si además de lo que apostamos, le ponemos... ¿Tay la pondrás tú? ¡Ay! ¡No, menso! Es decir, que si tú le agregas un angelito, y yo una diablota! ¡Yo, ah! ¡Yo, ah! ¡Y tú, ah! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ya estás! ¡Y chin, chin el que se raje! ¡Ven! Ahora sí, harta carne. ¡Digna! Échate un favor. ¡No, no y no! Mujer, ¿nos vas a ayudar sí o no? ¡Que sí! ¡Que no! Ya dije que no. Además, no quiero que el demorio se me atraviese con su pinche. Ya te dije que se llama trinche. Además, el demonio no existe. ¿Eso crees? ¿A poco te ya lo analizaste? No, pero mi tata, ¿sí? Uy, tu tata. Es con dos jícaras de pulque, ve brujas y demonios con tres. Ay, bueno, bueno, ya, brujas, demonios o dones. A mí me pelan los dientes. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el más fuerte. ¡El olor! El más carita. ¡El perro! ¿Y todos? ¿Qué quieren? ¡Lejos de aquí! ¡Dime, dice! ¡El borrego! No, burra. Me hice de Freddy. No, ministro, que el borrego ya no está. ¡Ay, santa manuela! Patrona y protectora de los jóvenes. ¡Me cae que este es solo el chamuco! ¡Yo! ¡Por esta! ¡Que no! Pues vamos a buscarlo, ¿no? Pues vamos. No, yo no voy. No quiero ser cómplice de ese borregicidio. Ah, pero bien que no echaste aguas, ¿no? Ahora sí vienes. ¡Tráigame! ¡No, yo no quiero irme! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ojo, jojo! ¿Borito? Sé que soy irresistible, no lo puedo evitar Los placeres que yo ofrezco no los puedo rechazar Un borrego puse a su alcance y los dejaron escapar Bola de fumentos, no se la van a acabar Hermoso discursillo acabas de pronunciar Pero con palabras no los vamos a matar Un plan B debemos a implementar o la trampa los va a llevar Debemos el cerebro activar si es que queremos ganar Así que todos, a pensar ¡Hombre! Eso no rima, la acabas de cajetear Simple y la rima acabas de desgraciar No mensos, o sea que los pastores no han comido Y si queremos la apuesta ganar, hay que darles algo que esté podrido Sacos de suadero, barbacoa hay que comprar Los dos son de perro y seguro se van a enfermar Colicosidad van a tener La apuesta, Gabriel, harán perder Y yo he de vencer Ay, pero antes que cartes victoria Hay que unir los refuerzos Para agonizar la malicia, para darles una buena madre No, hay que darles de comer ¡Silencio, silencio! ¡Silencio, silencio! Mis cuernitos de vinil han detectado la presencia del enemigo Jefe, o sea, tú eres tipo chamuquín colorador ¡No contaban con mi astucia! ¡Siganme los malos! ¡No! 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 ¡Ay, Fred, de mí serás! Lo que tienes de guapo lo tienes de menso ¿Cómo se te fue escapar el borrego? Pues, ¿cómo si no fuerzas solo llevara? ¡Ah! ¡Qué fuerza ni qué fuerza! ¡Ahora qué vamos a comer! ¡No se preocupen! Nomás hay que encomendarnos a Santa Dolores, dichora de los pastores A Santa Cachucha, la monja que lucha A San Herculano, dador de lo sano y a Santo Rosado para que se les quite lo mal pensado ¡Y no se quieran comer al pobre borreguito! ¡Dame! 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 Confesado Lo que queremos no es encomendarnos ¡Entiendanlo! ¡Lo que queremos es tragar! Yo les traigo... ¡¿Eso puede?! ¡No! ¡Un mensaje del señor! ¿Y tú quién eres? Ah... Mi tarjeta Con Rubina de las altas torres enviada del Conga... ¡Vieja cochina! ¡Querubina de las altas torres enviada celestial! ¡Pedazo de animales! Viviana Angeli, ¿cuál es el mensaje? Escuchen Sí, Mario, ya te dije que sí te voy a echar la mano con lo de la novela, pero... Pues tú también entiendes que los demás productores también me prendieron una veladora y ahorita con la pandemia está cañón, entonces pues... ¡Señor! ¡Ya dije, escuchen! Ah, eh... Espérame, Mario... Voy a entrar con otra llamada... Esta noche... ¡Nacen! Nacená aquel que con su sangre... ¡Nacená aquel que con su sangre lavará los pecados del hombre! Y es preciso que tú, Perubina, guíes a estos pastores a Belén, para que sean testigos del nacimiento de mi hijo... Pero ten mucho cuidado, porque Satanás hará todo lo posible para que no lleguen a Belén... ¿Satanás? Sí, Satanás y dos de sus compinches... Ay, nanita, ¿Satanás y dos de sus compinches? Recuerde que Satanás intentará tentarlos... ¡Ah, no, momento, porque eso sí que no! ¡A mí solo me tienta mi marido! No esa clase de tentadas, Tom... No, hija mía... No esa clase de tentadas... Perubina, debes de cumplir con la misión, o no llegaremos al presupuesto de almas salvadas... ¡Cambio y fuera! Con muchos dióndulos, evita el exceso... Entonces, ¿el demonio sí existe? Sí, y cada seis años nos ponen uno nuevo... ¿Y cómo vamos a llegar a Belén? Ah, es muy fácil, usando el Gerundio... ¿El Gerundio? Sí, andando, caminando y trotando, y ya le vamos dando... Sígueme. Yo mejor me quiero... No, ya, 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 ya... ¡No, no y no! ¡Ese arcangelete es un... ¡Un...! Sí, pero además de eso es un chapucero. ¿Chapucero? ¿Y por qué dices eso? ¿No ves cómo tienen gatusados a los pastores? Pues sí, pero obvio, Demi va a interceptarlos. ¿Y si no? ¿Y si sí? Pues más te vale, ¿eh? Porque si no te imaginas, yo tan bello, sin mis cuernos y mi cola... No, 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 o sea, perderías toda tu personalidad. Más te vale. Y no es por intrigar, pero hoy nace el niño Dios. No, es mañana. ¡Hoy! ¡Mañana! ¡Hoy! ¡Mañana! ¡Hoy! ¡Mañana! ¿Hoy? Sí, hoy. Él ha mandado otro angelito para burlarse de mí. No, jefecito. No soy el arcangel. Soy el monófeles disfrazado de angel. Señor, tú, ¿qué haces de travesti? Para traer una querubina. ¿Y cómo piensas traerla? Por eso me disfracé mensaje. Querubina es muy genua y secret todo. Le voy a decir que yo soy el arcangel y la traigo acá. Ya aquí le aplicamos unos tratamientos especiales. Unos tehuacanazos con arco chile liquido. No, no. Ya ven cómo andan los de derechos humanos. ¡Chino! Empártame, tú tráete. Ya veremos cómo lo hacemos. Sí, jefecito. Ándale, ándale. Luzbelina. Estad atentas para cuando este menso traiga ese angel. Tengo un discursito que pronuncia. Damas y caballeros. Es un honor para mí informarles que a partir de este momento todo cambiará. La Navidad dejará de existir. Los nacimientos, las posadas y todo ese tipo de tarugadas que les gustaba cosechar. Las niñas que le decían a su mamá. Mamá, voy a una posada. Y se iban con el novio a quien sabe dónde hacer. Pura cochinada. Pues, lo siento, pero otra cosa se tendrán que inventar. Así que, adiosito, mis pastores. ¡Se acabó la Navidad! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya cállate, Caidina! ¡Edemi con Querubina! Bueno, bueno, vamos. Queremos trabajar a demoníoceles. Querubina, si te digo que el camino para Belén es por aquí, ¡es por aquí! Como que yo ya estuve aquí. ¡Alucinas! Y ya te dije que no comes esa cosa. Oye, andas medio raro, ¿dónde andabas? En el baño. ¿Y te lavaste las manos? ¡Sí! La semana pasada. ¡Qué bueno! Porque en los dedos se queda la bacteria que te causa disteria y te saca. ¡Ya, ya, ya! No hables en verso porque me causas esfuerzo. Mejor habla en rosa. Y pasamos a otra cosa, ¿no? ¿Qué tanto me miras? Oye, ¿y tu espada? ¿Mi espada? Sí, tu espada. ¡Mi espada! ¡Sí, tu espada! Ah, se le voló la chinga. Chica de acero porque se estaba oxidando. Oye, ¿y esa cola? A ver, ven. ¿Qué? ¿Tú no tienes? Pues sí, pero no me cuelga. ¡Ah! Es porque tenemos una cola. Entonces, ¿qué es? Ah, una pérdice. ¡Ay, cómo duele! Oye, ¿y estos cuernos? Ah, uno se casa y tú ya sabes. ¿Cambiaste el perfume? ¡Sí! ¿Se nota? Siete machos, al menos seis, porque uno ya se te pudrió. Ah, tú sí sabes cómo te desmotiva el nombre, ¿no? Ay, no sé. Esa voz me parece. ¡Está bien, está bien! No soy el arcángel. Yo soy... de allá abajo. Ah, ya sé, eres mi mero. No. Yo hago sufrir a la gente. Me encanta hacer sufrir a la gente. Ah, ya sé. Eres político. Oye, ¿en qué dependencia trabajas? Ah, es el aparto. ¿En la del trabajo? Yo pensé que en la hacienda o en la PROCU. No, no soy ni demócrata ni trabajo. Ay, no sé, andas medio raro. Demi, Demi, ya te ganaste, querutontina. Acá vienen los tontos de los pastores. Óyeme, yo no me llamo así. Whatever, cachondina. Me llamo querubina. ¿Y qué te traes con los pastores? ¿Pastores? ¿Yo? ¿Cuáles pastores? Sí, los pastores que van en camino a Belén. Ah, esos pastores. O sea, obvio no. Yo hablo de otro tipo de pastores tipo, eh, pastores perros alemán. Sí. Ay, qué bueno, porque yo pensé que los pastores que iban en camino a Belén, lo que pasa es que a medianoche nace el Hijo de Dios y se supone, que yo los tengo que estar llevando, así que con su permiso yo me retiro. Querubina, mira, tengo bastantes de estos. Estás tratando de sobornarme. Ay, sí. Mira, querubina, así está la cosa. Nosotros tenemos que evitar que esos pastores lleguen a Belén. Así que así, si tú estás como que la de la vista gorda, pues te forramos de billetes. Y pues sirve que te compres algo más nice, ¿no? No. No, no. ¿Segura? Cuando yo digo que no, es que no. Pues sí te urgen unos buenos outfits. Pero, ¿qué voy a decir? Pues que te ganaste la lotería. Hoy me late. Ándale. No, no, no. Bueno, vámonos a Macy's y a Dillard sin ella. Espérense, espérense. Más, no voy a decir nada, ¿eh? Por esta que no. Uy, porque con este dinero unas alitas nuevas, un vestidito, otro vestidito. Querubina, ¿qué haces? ¿Qué tienes en las manos? En las manos, dedos. ¿Así en los dedos? Uñas. 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 ¿Eres mensa de nacimiento, Tomás? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, sordita. ¿Gordita? No, estoy llenita de amor. Ay, menita, ¿que por qué tienes el dinero? ¿Dinero? Sí, dinero. Ese dinero. Ah, pues es que me gané un bono en la tanda. ¿Tanda? Ay, no, tú no te mereces. ¿Y estos quiénes son? Ay, mira, ven, te los presento. Son los muchachos de la tanda. ¿Me vieron? El número uno. Querubina. Ay, son demonios. ¿Qué le pasa? Ay, mira, tan decentes que se ven. Así que les vuelvo el primero. Todos. Sí, todos. Ni modo, muchachos, no hubo business. No, chiquitita. Trato, hecho. Jamás desecho. Y el que da y quita. Con el diablo se desquita. ¿Agaron el dinero? Ah, es bronca. Pues lo que quieras tú. Pues como tú quieras. Oigan, como que ya fueron muchos como quieran, ¿no? Pues sí, pero ¿qué? ¡En guardia! La adrenalina corrió por mis venas. Adrenalina, una madrina es lo que te mereces. ¿Dónde estabas? Te busqué por todos lados, ¿eh? En las 17 y en hospitales. Hasta en la azul roja pedí que te buscaran la lista. Es que ahí estuvo tu problema. Porque si me hubieras pedido que me buscaran en la lista de las buenonas, mira, así me encuentran. Oye, queruina, los pastores. Por allá, mira. Por allá vienen. Mira de la que te salvaste porque vas a ver. Vuelveme a hacer esto y verás. Ay, Gabrielito, qué bueno que nos trajiste. Porque si no, no te hubiéramos reconocido. Diga, Gabrielito, porque a nosotros nos contaron que los ángeles eran unas criaturas como requete hermosísimas y, pues, nos mintieron. Oiga, oiga, don Graviel. ¿Quiénes son esas las angelitas que estaba buscando? ¡Hijas de! De mi vida, ¿dónde andaban? ¿No ven la hora? Ay, pues, es que... No tenemos reloj. Querubina, lleva a los pastores a un lugar celestial, por favor. Sí, señor. Oiga, don Graviel. ¿Allá nos da nada de comer? Y chupe gratis. Ay, este también me gustaba más. Conmigo no he gastado, pero voy camino de Belén. Si me ves, si me ves, voy camino de Belén. Con los pastores en camino, Satanás perdió la apuesta. Su cola y su cresta pasarán a mi dominio. Hoy con el diablo habéis apostado a todas sus mañas y tus engañas. En eso no había pensado. ¡Que nadie se mueva! Este es un atraco. Jefecito. Jefecito. Jefecito, venga. Miren lo que me encontré. Ah, pero si es el Juan Gabriel y su séquito de pollitos emplumados. ¡Satanás! ¿Qué quieres? Pues quiero, quiero, quiero... A esos indios que parece que vienen entrando. Nunca me hacen caso. O sea, son necias. Les digo, tomamos el uve y vamos a hacerlo mucho más rápido. Ah, pues sí. ¡Chinicuiles! Ahora sí, pásame una. ¡No, no, no, no! Una tortilla y una salsa moquejetadita. ¡No! ¡Obsérvalo bien! ¡Divísalo quién es! ¡Divísalo quién es! Ah, se parece a Chapulín Colorado, pero más feo. ¡No! ¡Obsérvalo bien! ¡Ah, tiene pinche! ¡Se llama trinche! ¡Gracias! ¡Tiene trinche! ¡Gracias! ¡Como satanás! ¡Como satanás! ¡Como satanás! ¡Ey! ¡Vueltecita! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Tiene cola! ¡Como satanás! ¡Como satanás! ¡Como satanás! ¡Mira! ¡Tiene cuernos! ¡Como satanás! ¡Pues ya sé quién es! ¡¿Quién?! ¡Pues satanás! ¡Ay! ¡Te lo estábamos diciendo! ¡Vengo! ¡Ay! ¡Como satanás! ¡No! ¡No me obligues a que te parta tu mandarina en gajos! ¡Uy! ¡Sí! ¿Tú y cuántos más? ¡Pues yo, yo! ¡Yo solito! ¡Ja, ja, ja! ¡Mino! Bueno, a ver, ándale. Saca tu maravillosa espada. ¡Aquí está! ¡Luzverina! ¡Trae refuerzos! ¡Alguien que traiga refuerzos! ¡Ay, no! ¡Yo no! ¡Ya! ¿Tú qué? Que yo... Que yo me ofrezco. ¡Ay, cállate! ¡Déjale tu viento! ¡No! Que yo me ofrezco trayendo tu esfuerzo. ¡Ah, bueno! ¡Pues órale! ¿Qué esperas? ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡No uses la fuerza bruta! Aunque satanás se acompañe a un diablo gay y de una... ¡Señorita! ¡Sí, señorita! ¡Echale una bomba! ¡Echale una bomba! ¡Así! ¡Tiene razón! ¡Vamos! 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 ¡Córtale! ¡Satanás! ¡Acepta que ya fuiste derrotado! ¡Eso está por roverse! ¿Dónde está demoniobres? ¿Dónde están los refuerzos? ¡Llegaron los refuerzos! ¡Bien! ¿Cuántos son? ¡Seis! ¿Dónde están que no los veo? ¡Aquí! ¡Paisers! ¡Modelas! ¡Denis! 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 ¡Me va a dar! ¡Ya no pasa nada! ¡Me va a dar! ¡No se preocupe que yo me encargo de los pastores! ¡No! ¡No! ¡No tenemos armas especiales! ¡Sácate unos calcetines sucios! ¡Sí! ¡Mira! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Aléjate! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Este todavía se mueve! ¡Pasa el bichón para arrematarlo! ¡No! ¡Se desintegró, jefe! ¡Ay, no! ¡No! 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 Yo... Yo me encargo de los pastores. ¡Ay, sí! ¡Sorpréndeme! No confundeme. Info-ta-mi-mi-zar. Dije sorpréndeme, no confundeme. Info-ta-mi-mi-zar. O sea, voy a tener los pastores abajo de mi poder. ¡Ya de mí! ¡Idioptízalos! ¡Duérmense! A ver, pastores. Ustedes ya están abajo de mi control. ¿Tienen hambre? ¡Sí! ¿Mucha hambre? ¡Sí! ¿Me van a obedecer? ¡No! Entonces... ¡No hay de comer! ¡Sí! ¡Amo! ¡Mira! ¡Unos pichones ricos con salsita y guacamole! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¿Saben en cuál salsa sale mejor? ¡En la de chimicuiles! ¡Fíjate en la cara! ¡Mmm! 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 ¡No que muy hombre! ¡Oigan! 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 ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Ay! ¡Los atacaron con armas químicas! No, lo que fuese es que la chilaria y el fresbindo se los querían comer a ustedes. Ay, no fue su culpa. Estaban bajo el hechizo maligno. Bueno, ¿y cómo vamos a llegar a Belén? Como un hijo querubina. Usando el gerundio. Caminando, andando y trotando. Ay, no, no, no. Mejor le llamamos a uno y sale. Bueno, vamos. Vamos. Ay, como ese comió tacos con cebolla o qué? Guacala. Jefe, ¿qué es esto? Pues una puerta. Alguien viene. Véngase, escóndense aquí atrás de la puerta. Oye, espérame. Emado esposo, ¿cuánto falta para llegar a Belén? Ya casi llegamos, María. Aguantan tantito, aguantan. ¿Estás seguro? Sí, María. Seguro. Segurísimo. ¿Pero cómo estás tan seguro que ya estamos cerca? Es que por allá hay un letrero que dice Bienvenidos a... Belén. Menos mal, porque no es por espantarte. Pero yo creo que ya... María, María. ¿Dónde estamos? Ya te dije que estamos en Belén. Pero en dónde? Ah, estamos en la Jackson y la Nolanda A ver, espérate Parece, sí, parece que hay que ir a alguien Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hola ¿De por qué esta casualidad no han visto a unos chimichurros como así de de granotes? No, no los hemos visto Ya se nos pelaron ¿Y no han visto a María y José? No, 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 no ¿Y cómo? ¿Para qué los buscan? Es que el día de hoy nace el niño Dios, el niño más bonito de todo el mundo ¿Y dónde está? Pues no sabemos ¿Ustedes también vienen a buscarlo? No, no, nosotros no Pues no saben de lo que se pierden Pues es que, les decimos que no somos, no los conocemos porque nosotros somos María Y José ¡Está buenísimo! ¡Está mejor que Alfredo! Oye, ya, ¿no? Y al niño que vienen a conocer Si no apuramos a encontrar posada Aquí van a hacer ¿Y ya secaron aquella puerta? Uy, ay, ay, no Pues vamos a tocarla No hay nadie En el nombre del cielo Os pido posada Pues no puede andar Mi esposa amada Y que viva el rock and roll Aquí no es mesón Sigan adelante No les voy a abrir No sea algún maleate No seas inhumano Tenos caridad Que el Dios de los cielos Se los premiará Ya se pueden ir Y no molestar Porque si me enfado Los voy a amar Mi décimo trechidos Desde Nazaret Yo soy carpintero De nombre José Y aunque sea usted la mira No les abriré Posada te pide Amado casero Por solo una noche La reina del cielo Y si es una reina ¿Quién me garantiza Que al abrir la puerta No me darán una mandarina Se me hace que estos No nos dejaran entrar No se desesperen Déjenles que he hecho un verano No sean desconsiderados Déjenos pasar Porque si no lo hacen No se la van a acabar Mira José Ahí está un pecero Vamos Ahí pueden acuerdos ¿A qué ponemos aquí? ¿Una torta? ¡Una jamón! ¡Vámonos! ¡A dónde vamos, jefe! ¡Al chisme! ¡Ay, eso me encantó! Querido pueblo No sufran No teman Porque Satanás No ha sido derrotado Hasta ahora Pues en buena onda Les pedimos a todos Los que estamos aquí reunidos Que muy dentro De su corazoncito Que hayan que Sati Ganara Pues que se nos haga El próximo año Y si ven a Sati Por favor Perdón No se van a reír ¿Ok? Ahí viene Ahí viene Shhh Shhh ¿Qué le pasó? Oiga jefe Váyase por las tortillas ¿Por qué? Pues para hacer cola Y de tus cuernitos No se preocupe Tendré más No Tu esposa Te los va a poner Ay, qué amargoso Pero esto No se queda así ¿Saben qué voy a hacer? ¿Qué? Les voy a subir La luz El agua El gas Las tarifas Y los impuestos Pero si eso pasa Todo el tiempo Pues sí Pero Les puedo mandar Otra pandemia Les puedo subir Los libros de texto ¡Auxilio! Nos vemos El próximo año ¡Auxilio! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.